Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Julián Gil y sus abogados se reunieron con los medios de comunicación y lanzaron un ultimátum a Marjorie de Sousa. Tal parece que el debate entre Julián Gil y Marjorie de Sousa vuelve a causar polémica y es que ahora el argentino reunió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa, en la que sus abogados se refirieron a las recientes demandas que interpuso la rubia por violencia doméstica y le lanzaron un ultimátum, en el que le piden se retracte para que puedan lograr un acuerdo. No va a haber diálogo alguno nunca, si no se soluciona el asunto la próxima semana. Si no hay un desistimiento no hay acuerdo. Señaló uno de los representantes legales del galán, quien rompió en llanto en varias ocasiones durante la conferencia de prensa. El abogado de Julián Gil enfatizó que en caso de que Marjorie de Sousa no se retracte de la acusación de violencia doméstica, el pleito durará varios años y destacó que solicitaron una prueba de ADN privada para evitar dañar a ambas partes ante los medios de comunicación. A su salida de la rueda de prensa, el artista detalló al programa de primera mano, que llegará hasta las últimas consecuencias por el bien de Matías Gregorio, a quien destacó verá el próximo viernes, ya que por compromisos de trabajo no podrá asistir a la cita pactada esta semana. El artista indicó que jamás imaginó que su reconciliación con Marjorie de Sousa acabaría en un pleito en los juzgados. Pero que espera que las cosas finalicen en los próximos días por el bienestar de todos. Suscríbete para más videos.